Cuatro misiles fueron disparados este jueves desde el sur del Líbano al norte de Israel. No hubo víctimas ni tampoco heridos, tan solo daños materiales por los dos cohetes que llegaron a impactar en el territorio israelí. Otro obús fue neutralizado por la batería antimisiles Cúpula de Hierro y el último se cree que cayó en el mar. Los misiles alcanzaron las ciudades de Neharía y San Juan de Acre. El ejército israelí cree que los autores son miembros de organizaciones terroristas vinculadas a la yihad global, aunque responsabilizó al gobierno del Líbano por el ataque. Las autoridades libanesas se apresuraron a condenar el incidente y prometieron una investigación para llevar ante la justicia a los autores del ataque.